entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com hola qué tal amigos de zona captiva soy Felipe Carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo un nuevo episodio recuerda que nos puedas escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia hoy me encuentro en la casa del teatro nacional porque llega una obra maravillosa y pues bueno que los actores mismos nos cuenten de qué se trata el estatuto el estatuto es para protegerte estoy totalmente de acuerdo yo formé parte de la junta directiva cuando se redactó dice que tienes tres días hábiles para cambiar de opinión por eso un momento lo cual significa que no puede pasar hasta que no se cobre el cheque me vi estoy mamado de este reputado el rey ¿cómo se atreve a hablarme de esa manera? ¿ah? nadie que le he derecho a hablar a ese mismo nombre ¿cómo se atreve a hablarme de esa manera? yo no robé yo no voy a ir a hablar un taxi ¿por qué? ¿quién es un abogado? ¿eso qué significa? ¿dónde estuvo anoche? ¿eso qué significa? ¿alguien lo está escuchando? ¿dónde estamos? ¿levin? ¿quién es el levin? no, 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 escúseme, escúseme, yo no puedo dar una asesoría sobre el mundo, no se les pido permiso yo vengo acá, yo trabajo acá, yo no vengo a que me maltraten vayas a almorzar yo quiero trabajar, por eso vine ¿por qué no se va a almorzar? por eso vine ¿por qué lleguen los tontacos, Jorzo? por eso vine, porque yo pensé que ya estaba Jorzo, por favor, ¿puedes dejarnos un momento? no ¿puedes ir peleando afuera? no, no aquí hay gente que está intentando hacer negocios eso es lo que yo estaba tratando de hacer por eso vine y me encuentro con la Gestapo me encuentro con la Gestapo me encuentro con las prácticas de la Gestapo eso no es correcto por favor, ¿puedes dejarnos? no, es que nadie tiene el derecho de hablar en serio con una persona bienvenido Fernando de la Pava a Zona Captiva hola, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación Fernando, hablemos de esta obra que vas a hacer parte esta obra se llama Glen Gary Glen Rose es una obra de un autor que se llama David Mamet es una obra que ha tenido mucho éxito en el extranjero y que se presenta por primera vez en Colombia y tenemos mucha curiosidad de saber cómo la va a recibir el público colombiano bueno, ¿desde cuándo podemos ver esta obra? la obra está desde mañana, jueves 23 de mayo en la Casa del Teatro Nacional nos presentamos jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y vamos a estar durante dos meses desde este jueves 23 bueno, ¿qué más viene para el actor, para Fernando? perdón pues he estado casteando para unos proyectos nuevos pero no sé, uno nunca puede hablar de estas cosas hasta que no se concreten por ahora vamos a tener todas las pilas acá puestas en este montaje que va a durar dos meses y estamos aquí muy emocionados de pertenecer a este proyecto maravilloso continuando con la obra, hablemos un poquito de tu personaje mi personaje se llama James Link es el cliente, esta obra, la situación de la obra se desarrolla en una oficina inmobiliaria y yo soy un cliente que viene a poner un poquito en problemas a estos vendedores de esta oficina una invitación para todos los de Zona Captiva a que vengan a ver esta obra los invito a todos a que nos acompañen en esta temporada de la obra Ken Garlin & Rose en la Casa del Teatro Nacional aquí vamos a estar durante dos meses y no se la pueden perder porque es un elenco y un trabajo maravilloso pero no se la pueden perder, no se la pueden perder ustedes ¿y si tenerme un abogado? Sí que significa ¿que soy su impapo? yo que soy sospe... co-pérenme, dice! co-pérenme, omdat tiene que acompicar a la estación ¿porque no se mueva de aquí? váyase, aquí ya estoy intentando dirigir esta oficina pa' que se almorzara, George y se vaya a almorzar dejarnos un momento por favor ¿dónde estamos? dejarnos un momento por favor está el restaurante sí, ahí está el restaurante ¿Puede sí? Por favor. Jim, Jim, lo lamento mucho. Lo siento, te pido disculpas, ¿de verdad? No, no soy yo, es mi esposo. ¿Qué pasa con tu esposa? Te lo dije. Dímelo otra vez. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada, dime qué pasa con tu esposa. Ya te lo dije. Dímelo otra vez. Es que quiere que le devuelvan su plaza. Vamos a hablar con ella. No, 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 ella me dijo ahora mismo. Vamos a hablar con ella, sí. Ella no va a escuchar. ¡No va! Me dijo que tengo que recuperar el sello, llamar a un abogado. Es algo que ella dijo, pero no tenemos por qué hacerlo. Sí, me dijo que tengo que hacerlo. No, Jim, no tiene. Tengo que hacerlo si no me devuelven mi plata. No mal, ¿estoy hablando? Estoy hablando. Alguien me puede ayudar con ese tipo. ¿Tiene algún problema? Sí, ¿tiene algún problema? Sí, yo estoy aquí trabajando. Yo no fui al tipo que se metió a robar. Así que, por favor, Jim, estoy... Tanta, Jim, Jim, ¿para dónde vas? No, no, no. No, no, no. Yo estoy... Yo estoy aquí. Dijo, no, no, amigo. Mira, cualquier cosa que quieras de aquí, lo que quieras es tuyo. Jimena Erazo, bienvenida a Zona Captiva. Muchas gracias. Bueno, te metiste a una obra teatro. Hablemos de esta obra. Bueno, Glenn Garry, Glenn Rose. Es una de las obras más emblemáticas de David Mamet, dramaturgo y director estadounidense, donde refleja el sueño americano. La escribió en los ochentas. No se pudo estrenar en Estados Unidos. La estrenó Harold Pinter, otro dramaturgo en Inglaterra. Y luego llegó a Estados Unidos como una gran película y la empezaron a interpretar también en el teatro. Es una realidad, una cruda realidad de la ambición laboral. Hablemos un poquito de tu personaje. Bueno, Johanna Wollemson originalmente la interpreta un hombre, pero aquí decidieron que haya una mujer interpretando uno de los personajes. Es una mujer cauta, fría, inteligente, calculadora y práctica. Alrededor de tantos hombres que tiene que manejar. Y además una situación muy fuerte, que ella es la que maneja esta empresa de finca raíz. Y si no tiene este tipo de inteligencia emocional, pues no puede lograr como sus objetivos. Eres la única mujer en esta obra. Así es, así es. ¿Qué tal es el reto de trabajar con estos hombres? Me encanta, me ha encantado trabajar con ellos. Han sido muy generosos conmigo en escena. Nos hemos entendido súper bien, pues ya los conocía prácticamente a todos. Y ha sido muy lindo también aprender de mi personaje, ¿no? A lo que debo hacer y lo que no debo hacer también. Aparte de esta obra, ¿qué otros proyectos tiene Jimena? Voy a estar en una producción de Caracol, que no puedo decir el nombre, pero ahí estaré. Estoy en el proceso de grabaciones. Bueno, Jimena, una invitación a todos los amigos de Zona Captiva para que no se pierdan esta. Bueno, quiero invitarlos a todos para que vengan aquí a la Casa del Teatro Nacional a partir del 23 de mayo a las 8 p.m., los jueves, viernes y sábado. No se la pierdan, que de verdad es una obra en la que se van a divertir y entretener. Por favor, Carlos. Yo sé que algo te tiene molesto y siempre te llamo a tu amigo. Siéntate, por favor. Te voy a decir algo. A veces, a veces necesitamos de un tercero. Bien, si me dices qué es lo que te pasa, estoy casi seguro que puedo ayudarte siempre. Pero por favor, siéntate. Siéntate y habla conmigo. Yo no puedo negociar. No entiendo. Es que yo... ¿Qué? ¿Qué decís? Es que yo... ¿Qué decís? Por favor, dime con tus palabras. Yo no tengo el poder. ¿Qué? El poder. El poder para qué? Sí, el poder para negociar. ¿Para negociar qué? ¿Esto? ¿Qué es esto? El trato. El trato. Olvídate del trato. Víctor Hugo Cabrera, bienvenido a Zona Captiva. Muchas gracias por la invitación a Zona Captiva. Bueno, Víctor Hugo, te hemos visto mucho en televisión hasta que La Plata nos separe de vendedores de autos, pero ahora llega como vendedor de inmuebles. Sí, así es. Y no se parece nada a Méndez. Este es un vendedor, un personaje que se llama Ricky Roma y se dedica a eso, a vender finca a raíz. Bueno, hablemos un poquito del personaje y de la obra. Ricky Roma es un personaje muy particular, es el mejor vendedor que existe en esta compañía, en esta empresa, pero también es de esos tipos que es capaz de hacer lo que sea, le vender al mal diablo por hacer una venta o por conseguir sus propósitos. Pero realmente yo creo que lo chévere de este personaje o de todos los que estamos aquí o de la misma obra, es que nos vean para que juzguen el trabajo, o no juzguen, sino para que opinen sobre el trabajo de cada uno de los actores que estamos en esta maravillosa obra. ¿Desde cuándo podemos tener la fortuna de ver esta obra? Bueno, mañana comenzamos el 23 de mayo, jueves, viernes, sábado, a las 8 de la noche, en la Casa del Teatro Nacional. Los espero a las 8 de la noche. No existe ningún trato. Llegó. Entonces, ¿qué es lo que tiene por esto? No, no, pero no puedo hablar contigo. Tú conociste a mi esposa. Vamos aquí a la esquina y nos tomamos un trato y conversamos. No, 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 mi esposa me dijo que no hablara contigo. Pero es que nadie lo tiene que saber. Vamos y conversamos, ¿qué parece? Tengo que recuperar ese chequeo, llamar al abogado. Mira, el trato, el trato está muerto. Te estoy hablando del trato. Pero, mira, soy yo. El trato no existe, ¿sí? Yo quiero que hablemos de ti. Mira, tú tienes un contrato con tu mujer, ¿sí? Hacen cosas juntos, tienen una unión, pero tu vida es tu vida. Hay cosas que solamente son tuyas. No tienes por qué sentirte culpable, ni que estás actuando de mala fe, ni que ella te va a abandonar si lo llegaras a ver. Jim, por favor. Yo quiero que hables conmigo, ¿sí? Mira, obvio que hay algo que te tiene molesto. Eso a mí me preocupa, Jim. Me preocupa y créeme que me preocupa mucho, ¿sí? Vamos y hablamos. Pues tomamos algo y hablamos, por favor, Jim. Uno, cuatro, tres, dos, grabando. Gerardo, bienvenido a Zona Captiva. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, estás metido en un papel álame de esta obra de teatro maravillosa. Sí, esta es una obra, Glenn Gary, Glenn Ross, escrita a mediados de los 80, que habla sobre un grupo de vendedores, una empresa de vendedores de fincas raíz especializados en lotes campestras. Se encuentran siete personajes, de los cuales cuatro son vendedores, y está la lucha por la venta y la supervivencia, la sobrevivencia, el quién le gana a quién. Es un mundo muy competitivo. Entonces, ahí estamos en esa obra. Y yo interpreto el personaje de Shelley Devine, que es el vendedor de otra época, de la vieja guardia, como se dice, de la vieja escuela, se dice en la obra. Vendedor de la vieja escuela, que se ha quedado rezagado y ya no le dan contactos, no le dan clientes. Los contactos son clientes potenciales, no es que sean fijos compradores, sino potenciales compradores. Entonces, ellos pelean por esos contactos. Shelley Devine es el veterano y está un poco rezagado, un poco mucho. Bueno, Gerardo, saliendo un poquito de esto, ¿qué viene, qué proyectos, qué viene para Gerardo? No, por ahora viene la temporada de la obra. No estoy en otro proyecto distinto a esto. Estuve grabando el año pasado series, sobre todo series para el Mintic, alguna cosa más comercial, que pues le permite a uno también el hacer teatro, ¿no? Pero por ahorita, ahorita soy dedicado a esto. A las tablas. A las tablas. Y a esta obra. Muchas gracias. Bueno, una invitación para los amigos de Zona Captiva, Zona Captiva, para que vengan a ver esta maravilla sábado. Sí, una invitación a que vengan a ver la obra Glenn Gary, Glenn Ross, de David Mamet, escritor norteamericano, en la Casa del Teatro Nacional, jueves, viernes, sábado, a las ocho de la noche. Invitados, invitadísimos. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias, Gerardo, por la invitación. ¿Están tratando de...? Sí, 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 por favor. Por favor, a veces la policía puede ser un poco... ¿Qué está haciendo aquí la policía? Nada, nada. ¿Qué está haciendo la policía aquí? Hubimos un pequeño robo. Sí, pero no fue nada. De hecho, señor Stavis, me jajito a ese policía. ¿Y el Jim 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 Jim? Señor Lee, señor James Lee, su contrato alcanzó a salir. Señorita Buñazón. Nada de qué preocuparse. ¿Se cobraron en el cheque? ¿Su cheque se fue para el barco? Señorita Buñazón. Su cheque se cobró ayer. Así que nosotros estamos completamente protegidos a todo río. ¿Cobraste el cheque? No, 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 no. Señor, te digo, Dios mío. No. ¿Nosotros podemos...? No me sigas. Yo sé que te decepcioné, Richie. Perdóname. Perdóname por... Yo ya no sé nada. Perdóname. ¿Y? ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Gracias por ver el video